Buenos días, un nuevo día por Filipinas, nuevo día en la isla de Bojol y hoy vamos a ir a hacer un tour de islas. Ayer estuvimos paseando por aquí por el pueblecito este que está al lado de Alonavis y nos ofrecieron un tour. Hemos conseguido rebajarlo un poquito y nos lo han dejado en 5.000 pesos a 1.250 cada uno que son unos 20 euros. Y empezamos, son las 9 y media, nos vienen a recoger aquí en el apacabizo este. Y a ver qué tal, los vamos a ir contando, a ver si es tan guay como el nido, que creemos que no porque al final no es igual el tour. Y este sitio visita muchas menos cosas, pero al menos podemos ir a las islitas de cerca y ver qué tal todas estas zonas. La actividad no empieza muy bien. Resulta que no nos recogen aquí, a pesar de haber quedado aquí. Sino que pensaban que íbamos a venir con el coche y nosotros mismamente íbamos a ir al punto. Como no hemos traído el coche, porque ya lo hemos aparcado, nos han dicho, coges el coche, que hay que ir a aparcarlo a otro sitio. De momento como no hemos pagado nada, no nos pueden estar estafando porque no hemos pagado. A ver si esto remonta y va mejor o terminamos en una playa normal y corriente. O nos roban el coche, o nos roban el coche. Ya hemos llegado al sitio, el parking, el supuesto parking, es aquí, al lado de las motos. En un, nada, en dos metros cuadrados hemos tenido que meter el coche. Y ahora nos vamos a la playa a ver qué tipo de barco tenemos, a ver qué tipo de tour hemos contratado. Esto es lo que pasa cuando coges las cosas en la calle así, a las bravas, negocias y negocias y negocias. Cuando empiezan a bajar mucho, empezad a sospechar. Si el precio que os dan es 6.000, vosotros le decís 3.500 y dicen, oh, 4.000. Ahí, tened cuidado. Pero bueno, vamos a ver qué nos espera, que seguro que el día de hoy va a ser espectacular. Porque dicen que el buceo y el snorkel por este área es precioso. Ya estamos en el barco. Es bastante parecido al barco que tuvimos la otra vez, un poco más rudimentario. Estamos en una zona muchísimo más diferente al nido. Esto no es tan premium como el nido. Pero bueno, oye, el barco está, yo lo veo bien, yo lo veo bien, tiene de todo. Y aquí la gasolina para el día de hoy. Mira, garrafa de 5 litros, en mi casa sería de aceite, pues aquí es de gasolina. La gasolina para el día de hoy. Bueno, primera parada conseguida, hemos llegado a Balikasaj Island. Es una especie de reserva marina, santuario de tortugas, santuario de peces. En Google lo ponen como que esto es un paraíso. Vamos a ver si es así, porque hemos visto muchísimo turismo. Y ya sabéis que en esta parte del mundo, el turismo sostenible y responsable con la naturaleza no está a la orden del día. Así que bueno, vamos a cambiar la tarjeta, la vamos a pasar a la GoPro y empezamos a grabar con la GoPro. Vamos a intentar no hablar nada con la GoPro, simplemente enseñaros cómo es, pues un poquito la isla y cómo son las aguas y el fondo marino, que estamos viendo un montón de coral y un agua súper transparente. Nos recuerda a Gilliman. Bueno, pues hemos llegado aquí a una especie de zona de descanso, porque resulta que tenemos guía y tenemos que pagar unas tasas de medio ambiente, porque toda esta isla es una reserva. Y nos han traído aquí, aquí a dejar nuestras cosas, a ver qué tal, un poco raro. A vivir la aventura, chavales. Bueno, llegamos a la primera parada, nos han dividido en dos y dos, y cada uno vamos a ir en un barquito de estos con un conductor, porque es un guía para dos personas, que es lo que cabe en este barco. Y así es como hay que salir, o sea, hay que ir súper agachado a poder salir entre un barco y otro. Y en la sala de espera nos han asignado una persona que nos va a llevar en barco todo el día, sea Marciano Snorkeling Guide. Y aquí estamos, allá atrás están Manu y Eva. Y a ver qué tal, porque la verdad no sabíamos que esto era así y nos ha cogido un poco por sorpresa. Y a ver qué tal, porque la verdad no sabíamos que esto era así y nos ha cogido un poco por sorpresa. Y a ver qué tal, porque no sabía la verdad no sabía que esto era así y nos ha cogido un poco por sorpresa. Esto no está bien, tienes que dar espacio. Pues nada, hemos vivido un momento muy bonito porque hemos visto dos tortugas enormes nadando tranquilamente y un momento muy feo, muy desagradable, porque en el momento en el que una de las tortugas ha subido a la superficie había como 5 o 6 barcos de coreanos, se han tirado todos al agua, uno iba con el chaleco, salvavidas, con los manguitos, o sea, de todo, porque no saben ni nadar. Han abasallado a las tortugas, estaban completamente alrededor y a pesar de que los días decían que no las tocaran, les dejan acercarse completamente a la tortuga. Entonces, la tortuga se ha tirado mucho tiempo y la superficie ha sido súper desagradable porque estaba toda la gente rodeándolo. Una mala sensación, de verdad, que es que, o sea, este tipo de personas, el turismo con animales, fatal, fatal, fatal. O sea, ha sido bonito al principio, pero luego una sensación muy desagradable. Y nos hemos salido ya porque hemos visto una medusa que era así como alargada, muy rara, como se le veían como los colores de arcoíris cuando le daba el sol, con tentáculos muy finitos, pero bueno, al principio ha sido una, la esquivamos y ya está. Pero luego hemos visto otra y luego hemos visto otra. Y yo he escuchado a Alex decir, se parecen a las Jelly Box y yo, esa es una de las medusas más venenosas del mundo, o al menos de estas aguas. Y ha sido como, yo me salgo, me subo ya, luego han visto otra mucho más grande y hemos decidido subirnos, porque además nos han dicho los días que pican y pican bastante. Y aquí estamos. Ya se acabó nuestra aventura en Balikasaj. Ya os contaremos más detenidamente, o bien por aquí o bien por Instagram, qué pensamos, cuáles son nuestras conclusiones, también las de Eva y el señor M, que tienen mucho que opinar. Y ahora nos vamos a las Piercing Island, que se supone que es una lengua de arena, que cuando baja la marea aparece entre Banglao y Balikasaj. Segunda parada del tour, estamos en esta especie de lengua de arena. Nos ha dejado aquí nuestro barquillo. Está subiendo la marea porque justo hace un momento no había agua y ya está entrando el agua, pero mirad qué chulo, o sea, tú paseas por aquí, es nuestra primera lengua de arena en la vida, ¿vale? Por eso estamos un poco emocionados. Y es todo eso, todo eso, todo eso, hasta que llegas a esa islita. O sea, muy guay, mirad. Hemos tenido que pagar 20 pesos para ver la otra zona de la isla y mirad lo que hay aquí. Yo estaba pensando, ¿qué hay ahí al otro lado? Claro, aquí como en Filipinas son católicos, pues te puedes encontrar santos, vírgenes y cristos por todos lados. Y aquí pues hay uno enorme. Y luego aquí pues otro como en el huerto de los olivos, ¿no? Parece, con las ovejitas. Hay varias figuras por la playa, o sea, mirad la playa. Aquí al lado además, playa paradisia, casi mucha gente. Y de repente pues más figuras. Ahí está la Virgen, orando. Aquí más figuras de, no sé, Jesús con los apóstoles. O, no sé. No esperaba ver esto nunca en una playa. Pero es como todos los pasos que salen en Semana Santa están aquí. Porque luego venimos por aquí y encontramos la parte de la crucifixión. Todo esto me lo sé de haber ido con mi abuela en Semana Santa. Pero sí, aquí he estado increíble, ¿eh? En medio de una playa, claro. Ahora entiendo por qué se llama Virgin Playa o Virgin Beach. Y yo pensando que era porque es una playa virgen con apenas gente. Y no, se llama Virgin Beach porque es donde están todas las vírgenes. Pues nada, una visita rápida, una media horita. Es verdad que lo más guay es la lengua esta que hay aquí, que ya está subiendo la marea. Y ya no es tanta lengua, pero bueno, aún así se aprecia mucho. Y no sabemos dónde vamos a ir ahora. Si vamos a ir a otra lengua, porque allí enfrente vemos como que hay otra lengua. O si vamos a ir a una isla que es allí, que eso sí es Virgin 100%, porque no hay nadie. Pero bueno, ha estado bien, ha estado bien. Y por 20 pesos que hemos pagado para entrar, no está nada más. Hay muchísimas estrellas, ¿eh? O sea, ahí hay una que casi es a piso. Y aquí otras dos. Y hoy es que vas andando y hay un montón. Y aquí vamos, volvemos al barco. El paraíso de los paraísos. ¿Qué puede haber mejor que un 7-Eleven a pie de playa? Acabamos de terminar el tour. Nos han dejado en la playa, literalmente, nos han dejado en la playa. Y hay un 7-Eleven aquí, que tiene terracita y todo, para tomarte algo. El paraíso, chavales. El paraíso. ¿Qué tal la temperatura del 7-Eleven? Al principio muy bien, porque hacía mucho calor fuera, pero como me la llevas un rato aquí, yo que voy sin pantalón, hace frío. Bez número 800 que perdimos a Alex. Al final hemos terminado comprándoles un paquete de pienso de bebés. Pienso de bebés. Para estos bebés está chingado. Y mirad cómo comen. Esta tiene más hambre, la pobre. El otro va a por una hormiga. Madre, qué rico está el pienso. Ya estamos en el alojamiento, hemos ido a cenar. Y ahora me gustaría hacer una pequeña reflexión de todo lo que hemos visto hoy en el tour. Porque no hemos podido grabar todo lo que nos gustaría. Y bueno, sí que nos parece importante explicar un poquito qué ha pasado y por qué no recomendamos este tipo de actividades. Nosotros, por puro desconocimiento, llegamos a Panglao ayer y nos ofrecieron este tour. Estuvimos mirando e intentamos regatear un buen precio. Nos ofrecían ir a buscar delfines, nos ofrecían ir a buscar el tiburón ballena, nos ofrecían de todo. Lo único que queríamos era hacer snorkel. Y nos ofrecieron este barco que, en teoría, nos iba a llevar a dos santuarios o dos reservas naturales. Teníamos que pagar una tasa de medio ambiente. No sé, todo parecía muy bien. Fallo nuestro por no chequearlo todo en internet, en algún blog. Que, por cierto, si venís a Filipinas, el blog por excelencia es viajarporfilipinas.com. Increíble. O sea, tiene toda la información que podáis necesitar. Así que os lo dejamos en descripción para que le echéis un vistazo. Y deberíamos haber chequeado, pues, en internet o haber preguntado qué pasaba en este tour. Entonces, nada más llegar allí, ya hemos visto un poquito cómo iba el percal. No voy a hacer snorkel libremente. Que en un primer momento he dicho, oye, pues a lo mejor esto es una reserva de verdad. Y no puede venir cualquier persona, sino que hay que entrar, hay un cupo, hay unas plazas. Bueno, ha sido todo un poco raro. Eso de que tuviéramos que comprar un ticket, esperar el turno que nos tocase para que viniera un guía. Que, bueno, de guía tenía nada. Porque lo único que ha hecho ha sido remar la barca, soltarnos en el agua y traernos de guía como tal, nada. No sé, ha sido todo muy raro. Y sobre todo el momento de la tortuga. El momento de la tortuga ha sido probablemente de las peores experiencias que hemos tenido en todo el viaje. Ha sido muy agobiante. Nosotros veníamos con la experiencia de Gil y Meno, que cuando el guía avistaba a una tortuga. Primero estábamos solos. Algún día editaremos el blog de Gil y Meno y lo veréis. Pero estábamos completamente solos con el guía y las tortugas. Entonces sí que podíamos mantener esa distancia de seguridad. Aquí, ¿qué ha pasado? Pues que cuando veían a una tortuga, gritaban, tortuga, tortuga, tortuga. Todos los barquitos que estaban iban al mismo punto. Y claro, estaba todo lleno de barcos. Y al escuchar tortuga, pues ¿qué hacen los guías? Van porque quieren que la gente que llevan en el barco vean las tortugas. Se han tirado todos. Ha habido un momento en el que yo estaba rodeado de 15 coreanos, todos encima de la tortuga. Encima parece que los coreanos tienen fama de no saber nadar. Entonces van todos con chalecos, van todos con galetas. Chapotean mucho, son muy torpes en el agua. Se han acercado mucho a la tortuga. Yo he intentado gritarles para que se apartaran, para hacerles ver que lo que estaba pasando no era correcto. Que eso no se podía hacer. En ese momento yo creo que los guías se han dado un poco cuenta de que yo estaba grabando. Y han empezado a decir, no toquéis a la tortuga, no toquéis a la tortuga. Pero bueno, antes de eso, el mismo guía que estaba tirado en el agua diciendo, no toquéis a la tortuga, a esos mismos coreanos les ha sacado una estrella de mar del agua y se la ha subido al barco para que la vieran y le hicieran fotos. O sea, que es una... Eso es un circo. Es una locura. Es una locura. No se lo recomendamos a nadie. Hay muchísimos puntos para hacer snorkel en Filipinas de manera sostenible, de manera muchísimo más respetable, de manera muchísimo más saludable para el medio ambiente, para los animales. Y lo vais a disfrutar muchísimo. Lo de hoy ha sido una experiencia nefasta y no le recomendaría a nadie que fuese a la isla de Balikasaj y que aquí en la zona de Banglao intentéis hacer cosas desde la orilla por vuestra cuenta o contratar algún barco que os lleve a donde vosotros queráis, pero no hagáis tours de estos porque son un infierno. De hecho, ayer, mientras cenábamos, nos dimos cuenta de que la playa que tenemos enfrente es esta famosa playa que no me acuerdo el nombre, no sé si es Osloj, Osloj, algo así, y es donde se hace el tour del tiburón ballena de la peor manera posible. Nosotros queremos ir a Pintuján, que nos han recomendado muchísimo, que es una zona en la que se ve al tiburón ballena de manera muy sostenible, en grupos de no más de cinco personas, hay una organización gubernamental que se encarga de que todos estos tours se hagan de manera sostenible y tiene el apoyo de muchas organizaciones medioambientales a nivel internacional. Pero aquí Osloj es una locura. Alimentan al tiburón ballena para que se quede ahí. El tiburón ballena, al final, es un pez migratorio. Pues estos tiburones ballenas viven aquí, en esta playa, no migran. Porque tienen comida, porque los alimentan todos los días. Y las imágenes que hemos visto en internet del tipo de visitas y el tipo de actividades que se hacen aquí, tienes que ir a las cinco y media, que te den un ticket cuando hay 400 personas esperando delante de ti. No se respeta la distancia, se toca al tiburón ballena, se hace de todo una vergüenza. Entonces, está visto que esta zona de Filipinas, lo que es el turismo responsable con animales, no lo llevan muy bien. Así que nada, por lo menos hemos vivido la experiencia para poder documentarla y poder hacer esta crítica. Por favor, si venís a Filipinas y estáis por la zona de Panglao, que sepáis muy bien que este tipo de tours son lo que son. Y pagas lo que pagas. Y que sepáis lo que hay y que por favor no apoyéis este tipo de tours. Porque el momento que hemos vivido con la tortuga ha sido un momento de 10 minutos. Pero es que delante de nosotros habrán visto la tortuga 400 grupos más. Es innecesario. Y la verdad que lo hemos pasado muy mal y no se lo recomendamos a nadie. Tanto por vosotros, que no vais a disfrutar la experiencia, como por las tortugas, que al final viven una situación de estrés y no debería ser así. Pero bueno, dejo por aquí el vlog de hoy. Mañana otro día más en la zona de Panglao. De hecho, mañana nos movemos de Panglao al centro de la isla de Bojol. Vamos a ir a una ciudad que creo que se llama Carmen. Que es una ciudad que está en el centro, que nos queda muy bien ubicada para nuestras siguientes actividades. Cada vez nos quedan menos días en Filipinas. Hoy es 7 de febrero y el día 26 nos vamos a Tokio. 19 días. Nos quedan 19 días por Filipinas. Tenemos muchas cosas que hacer. Vienen cosas muy épicas. Viene la isla de Kamiguin y viene Pintuyan para intentar ver el tiburón ballena. Y luego pasaremos un par de días por Manila trabajando antes de ir a Japón. Y nada, lo dejamos por aquí. Estamos muy cansados. Es muy tarde. Llevamos un ritmo de locos los últimos días. Así que hoy vamos a intentar acostarnos ya mismo. Y por lo menos tener 6-7 horitas de sueño que las necesitamos. Muchas gracias por ver el vídeo. Muchas gracias por todo el apoyo como siempre. Si os ha gustado, lo mejor que podéis hacer y es gratis es un buen like, un comentario. Y si no estás suscrito, ¿qué haces que no estás suscrito? Que es gratis. Y a nosotros nos motiva un montón. Nos vemos mañana en otro vídeo más. Adiós.